Hola, hola. Mi nombre es Carlos Javier Jarkín. Es un gusto saludarles y es un verdadero placer poder compartirles en esta oportunidad unos hermosos poemas del escritor, poeta y columnista internacional costarricense Osvaldo Corrales Jiménez, más conocido como El Bardo Azul. Si no eres suscriptor de mi canal, estás invitado a suscribirte y por supuesto a compartir. Gracias por visitar mi canal y gracias por tu tiempo tan valioso. Lo aprecio y lo atesoro muchísimo. Espero que disfruten de este pequeño recital poético. ¿Dónde está mi estrella, compañera, que ilumine mi ocaso y me guíe cuando navego por los mares de la duda? Busco esa estrella de entre millares de ellas que salpican el firmamento. ¿Cuándo hallaré tal astro que me haga ver la vida, la viva más bella? Muchas luces fugaces he visto el cielo cerrar, pero siento que ninguna de esas es mi estrella, compañera. Por eso siempre miro aquellas noches adornadas de hermosos luceros de distintos colores y fulgor en espera de que el Creador me dé ese lucero que tanto espero. Astro perdido Soy un astro perdido, cual busque escapar de su entorno, quizás del inmenso cosmos. Quisiera ser un brillante cometa, cual recorre mucha distancia, pero solo soy un oscuro planeta ignorado por muchos al verme opacado por otros gigantes cuerpos celestes. Si algunos me han percibido, creen que soy un flotante asteroide, pequeño y sin trayectoria. Ningún sol me quiere iluminar, pues niegan dar su luz a este despreciable astro. ¿Hasta cuándo seguiré sin órbita definida, mi estrella a la cual ampararme? No lo sé Solo mi gran Creador tiene en sus manos determinar mi destino. De un lirio blanco para una azucena Eres mía, aunque yo no sea tuyo Y es que eres mía, no con el deseo de la carnalidad Sino que lo eres dentro de mis más puros sentimientos Te hice mía, aunque solo en mi fantasía Cuando te vi, sentí que tanta belleza, dulzura y bondad que tienes Eran suficientes virtudes y tesoros Tan dignos de admirar Que solo las mujeres especiales como tú Han de tener Ah, yo, austero, lirio blanco Lirio blanco, nacido entre las mustias hierbas Nunca me cansaré de decirte que eres La virginal azucena blanca Que en un hermoso jardín una vez creció El bardo azul Invito a todos a leer a este gran columnista internacional Osvaldo Corrales Y lo pueden hacer en su columna En el periódico El Sol de Cartagena de India, Colombia Donde constantemente Él está publicando un contenido excelso Diverso y enriquecedor Para cualquier investigador Y destacado lector Ha sido un verdadero placer Compartirles estos brillantes versos De este gran poeta costarricense Que aún no tiene libros publicados Pero seguro que muy pronto Ya tendrá sus libros impresos Él es autor de más de 20 libros Gracias Un abrazo de luz Con cariño Carlos Javier Jarkín Conocido internacionalmente Como El Chico Poeta